Real Madrid le pasa por encima al cuadro de Liverpool en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Además, Manchester City con gol milagroso logran sacar la victoria en la ida también y de esta manera quedaron los encuentros. Joan Laporta trabaja ya en el regreso de Xavi Hernández como director técnico y estos son todos los detalles y Liverpool tiene un nuevo objetivo en Real Madrid. Estas son las seis noticias más importantes del día. Amigos, comencemos con toda la información más relevante. Partidazo en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Real Madrid recibe a Liverpool en su casa y el marcador terminó 3 por 1 a favor de los españoles. Con un doblete de Vinicius Junior exactamente al minuto 27 y al 65 fueron los tantos del futbolista brasileño. Además, también Marco Asensio puso uno de los tantos exactamente al minuto 36. Por parte de Liverpool el gol lo hizo Mohamed Salah al minuto 51 y de esta manera enfrentarán ya el partido de vuelta en la casa de los ingleses. Marcador 3 por 1 bastante favorable para Real Madrid. En otra llave de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League teníamos el encuentro Manchester City en contra de Borussia Dortmund. Un encuentro bastante complicado que los ciudadanos jugaban como locales. El marcador terminó 2 por 1. El primer tanto lo hizo Kevin De Bruyne exactamente al minuto 19. Borussia respondería ya en los últimos minutos del encuentro exactamente al 84 con gol de Marco Reus. Pero después ya exactamente en tiempo de compensación Phil Foden marcaría el segundo tanto de los ciudadanos. Con marcador final 2 por 1 se lo llevan los ingleses y enfrentarán un partido bastante complicado de vuelta en la casa de Borussia Dortmund. Liverpool no se olvida de Vinicius Jr. Así lo ha publicado el OK Diario de Inglaterra donde aseguran que Jurgen Klopp estará muy atento en las actuaciones de Champions League de este futbolista. Es bien sabido que hace algunas temporadas ya intentaron cerrar su fichaje pero se lo negaron. De esta manera intentarán cerrarlo nuevamente en el próximo mercado y están muy interesados en sus servicios. Como Mbappé podría llegar a Real Madrid en ese caso sería bastante viable traer a este futbolista en sus filas. Vamos a ver qué es lo que pasa y el interés está ahí. Inician las negociaciones para que Xavi Hernández llegue a FC Barcelona. Así lo ha publicado esta misma mañana el diario Directo Gol. Joan Laporta está muy interesado en sumarlo a su nuevo proyecto de cara a la próxima campaña y sin duda sería bastante interesante la llegada de Xavi Hernández a la dirección técnica culé. Es una leyenda del equipo y además ayudaría bastante a la retención de Lionel Messi en sus filas. De esta manera se dice ya han iniciado las pláticas y podría ser que llegue muy pronto al cuadro de Barcelona. Vamos a ver qué es lo que pasa y si se da. Balas noticias previo a los partidos de ida de la UEFA Champions League en los cuartos de final. Se ha confirmado la baja de Rafael Varane. El futbolista no pudo disputar el partido en contra de Liverpool y de esta manera ha tenido que ser baja debido a que ha dado positivo a coronavirus. Además también Bayern de Múnich ha confirmado una baja bastante importante. El futbolista alemán Serge Gnabry también después de haberle hecho las distintas pruebas ha dado positivo a la enfermedad por lo que ha tenido que ser aislado y se perderá el próximo encuentro en contra de Paris Saint-Germain. En Italia aseguran que Inter de Milán está ya manos a la obra para renovar a una de sus grandes joyas. Hablaríamos sobre el central Bastoni. El futbolista que ha tenido buenas temporadas solamente tiene 21 años y ya ha demostrado su gran potencial. Por lo que este equipo ya piensa en su renovación. Todavía tiene contrato hasta 2023 pero ya hay equipos al acecho. Uno de ellos es Manchester City. El equipo ya intentó ficharlo anteriormente y ahora si no renuevan más que nunca podrían llevárselo. Así que están manos a la obra y podrían hacer oficial su renovación muy pronto. No te olvides que puedes seguirnos en nuestras distintas redes ya sea Facebook, Twitter o YouTube para que te enteres sobre todo en el fútbol en nuestras distintas plataformas. Bueno amigos de esta manera terminamos este vídeo. Espero te haya gustado bastante y si fue así te recuerdo que me puedes apoyar muchísimo dejando tu like y compartiendo este vídeo. Recuerda también suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y amigos nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.